Si adivinas lo que traigo aquí, será todo para ti, dulce no es, fruta no es, nieve tampoco es, si adivinas lo que será, te pertenecerá, piensa despacito para adivinar. Hola, hola como están, yo soy Wendy MC, soy coleccionista mexicana, vivo en México y en esta ocasión te voy a enseñar unas compritas que compré, pues si verdad, compritas que compré, en Walmart, en Prichos, en Wildos, en la tienda de chinos, en el mercadito. Pero resulta que en Prichos salió una colección hermosa de fresas, a mí las fresas me encantan y dije, pues me voy a comprar unas cositas, entonces fui al centro comercial, pero la vez que fui, la verdad, iba pensando en comprar otras cosas que ocupaba más. Y dije, luego vengo, y ese luego se me olvidó. En el Prichos, que me queda más cerca de donde yo vivo, van trayendo la colección por partes, primero traen unas poquitas cosas, luego cuando se acaban ponen otras poquitas cosas y así le van haciendo y me caen bien gordos. Entonces, pues la segunda vez que fui, pude conseguir unas tres cosas y luego volví a ir y conseguí otras dos y ayer fui y ya había otras cosas, pero ya no me interesaron tanto. Entonces, pues se las voy a comenzar mostrando. ¡Ay! También en Walmart salió una colección preciosa de Pusheen, Pusheen es un gatito y pues me quería traer todo, pero pues nada más me compré una cosita. Bueno, dos, una para mi hija y una para mí. Entonces, pues ya les voy a empezar a mostrar. Y primero tenemos esto de aquí, que fue lo que más me gustó, que son unos imanes con forma de fresa. ¡Miren qué chulos están! Y bueno, pues los quiero destapar para ver cómo son. Estos en el refri se ven hermosos y tengo yo colección de imanes de Pusheen. Yo ya me arrepentí porque vienen tres, me había traído yo dos paquetes, caray. ¡Ay! Sí viene súper bien el imán, vienen grandecitos. ¡Miren qué lindos! Y bueno, también vi otros que me traje, que son estos. Yo también nada más me traje unos y también me había traído dos porque ahora que fui ya no hay. Ayer fui justamente para ver si encontraba más cositas, pero pues de estos ya no había. Había otras cosas, de muchas cosas de fresa, pero ya no son cosas que yo vaya a ocupar. Había subjetos para perro, había la cuchara del helado. Y como que, pues eso ya lo tengo y no, sentí que la cuchara no era muy buena. Pero miren, estos están súper padres porque son clips. O sea, puedes ponerlo en el refri y le pones una nota ahí en el refri y te queda con todo este de fresa. Y no pensé que nada más iba a tener una fresa roja. Bueno, son de diferente tamaño. Miren. Ay, me encantó esta fresa rosa, caray. Me hubiera comprado otro. Bueno, ya ni modo. La primera vez que fui había unos estuches transparentes con forma de fresa que yo lo vi y ya me lo iba a traer y luego me quedé pensando para qué lo quiero. Entonces nada más me compré ese día esto y me compré, ¿qué otra cosa compré ese día? Compré este que no era de la colección, pero lo vi y me gustó mucho. Es un bortabazo con forma de fresa. Y luego ayer ya estaban los portabazos, pero ya nada más quedaba un paquetito. Y miren, están más bonitos. A ustedes cuál les gusta más. Este nada más es uno y estos son dos, pero está más delgado, está más grueso. Entonces estos no los compré para usarlos de portabazo. La verdad los compré para decorar mi cocina. Estoy pensando ponerles acá un pegote y los voy a poner en la pared. Porque nada más está decorado de un solo lado y este no. Este es de los dos lados. Ah, sí, miren. Qué chulo, o sea, que está mejor este. Nada más compré unos porque pues nada más había unos. Pero dije, pues en mi cocina, ahí pegado en la pared. Según yo. La verdad no sé todavía si los voy a pegar en la pared o no. Pero según yo, sí, para eso los compré. Había una bolsita para cosméticos de plástico que no me gustó. Había un anillito, sé si me gustó, pero no me lo traje. Había un collarcito. Había una como este cápsula que tenía dentro cinta, cinta correctora, pero pensé que la cinta era lisa, entonces no me lo traje. Había un platito que me gustó mucho, pero lo agarré y me desilusionó porque el platito era de plástico. Y dije, ay, ¿por qué ya no están haciendo platitos de cerámica? A mí me encantan los platitos de cerámica. No hubo platitos de cerámica, pero bueno, compré este también. Luego, otro día fui y me compré este. Dije, ¿este qué es? Y dice pegamento en pluma. Y pues esto nada más lo había yo visto en TikTok y dije, ay, ¿cómo será? Entonces pues lo compré para ver pues cómo funciona. Y pues lo voy a probar y ya les digo a ustedes si funciona bien o no. Me compré este botecito que este sí me gustó. Dije, ay, para guardarle cositas aquí a mi hija, sus liguitas o algo así. Me gustó mucho, la verdad. Bueno, les digo que ayer fui y había varias cosas, pero son muchas cosas. Había como 30 cosas diferentes o 20 cosas diferentes. Pero eran cosas que yo no iba a ocupar. Estaban los mantelitos para que comas. Estaban todavía muchos decotapes. Y estaba esto que sí me compré, miren. Más que nada más compré una. Este es el portacucharas. Entonces estas compras que les estoy enseñando ya son como de hace como dos meses. Antes que salió esta colección. O sea, iba y me traían nada más una o me traían nada más dos. Pero nada más que no me acuerdo bien cómo fue la otra. Bueno. Luego encontré este para mi hija. Este también lo compré ayer. Miren qué preciosidad. Es una palita. Pero es de silicón. ¿Y qué creen que sí está aquí dura? De aquí. Nada más que está súper chiquita. Miren el tamañito. Ay no, es una belleza. Y les digo, compré estos. Porque estos sí los ocupo para las manualidades que le piden a los niños en la escuela. Están bonitos estos decotapes. Dice fresa, fresa. Ah no, fresa berry. Y luego ayer ya me compré estos. Que pensé que ya no iban a estar. Pero sí estuvieron. Estos vienen con metalizados. Yo no sé por qué a mí todo lo de papelería me atrapa siempre. Bueno, estos se los compré. Ay, son diferentes. Esta es cinta de cera. Miren qué bonita está. Y así como lisa. Este es así como para decolar un marco o algo así. Y este no. Este sí es como... A ver, déjenlo, destapo. Miren qué chulo está este de fresas. Este sí es una cinta nada más que aquí... No salió buena. Miren, ya no se despega bien. Bueno, esa fresa no se despegó bien, miren. Quedó un hoyo aquí. Pues lo demás sí. Esta es pues como cinta. Como la cinta transparente. Pero esta es blanca. Ajá. Entonces es diferente. Pues ahí están. Les digo, estas cintas yo las compro para las manualidades que le piden a mi hija en la escuela. Por eso las compro. Ayer igual en Prichos, en lo del Día del Padre. Y me encantaron. Son unos imanes en forma de diálogo. Y vienen con su plumón. Son para que los pongas en el refri. Ay, están hermosos. Me encantaron. Me pareció súper bonita esta idea. Porque luego sí quieres como que dejar un recadito, ¿no? Así de que compra huevo. No te vayas a comer mi gansito. Ay, déjenlo. Está por... Ay, no puedo. Por ejemplo, aquí le pones... Gansito mío. Ay, qué feo estoy escribiendo. Pero bueno. Porque no me puedo recadar. Entonces así ya le pones y ya no se comen tu gansito. Tu gansito que pusiste a congelar. Que yo nunca congelo gansitos, pero me estoy imaginando de un video un día que vi que alguien se comió el gansito de alguien. Pero pues así puedes poner tus recaditos ahí para el marido, para, no sé, para tus hermanos, para... Tiene aquí su borrador atrás, miren. Y vienen tres. Viene este, viene este y este. Y dije, ay, están hermosos. Me encantaron para el refrigerador. Y pues preferí comprármelos en lugar de otra cosa de fresa. Había también portacalientes de fresa. Había varias cositas. La verdad es que ya no me acuerdo qué más cosas había de fresa. Sí había varias cosas. Pero no me las compré porque dije, no las voy a usar para que las compre. Pero como que sí quiero ir a otro prechoso a ver si mañana... Para ver si consigo más cosas de fresita que se me antojaron que acá ya no hay. Pero bueno. Pues ya. Pues resulta que yo ayer iba a ver qué me compraba. Pero antes de enseñarles eso, les quiero enseñar esto que está acá. Miren. Eso que ven ahí es un cojínzote de Puschen o Puschen. O no sé cómo le digan ustedes. Yo le digo Puschen. Pero otros le dicen Puschen. No sé cómo es. El cojín ya lo usó mi hija. Es un cojín grande. Y este también ya tiene como, ¿qué? Como tres semanas que lo compramos. Y yo me quería comprar de Puschen. En una taza que vi con su plato. Hay cosas de Puschen. Pero no está esa taza con ese plato. O sea, hay otras tazas con plato. Pero no esa que yo quería. Que era la de color gris. Entonces, pues nada más me compré este platito. Para no sentirme mal. Yo a mí misma me compré este platito de sirena. Y ya dije, pues este. Pues así para, no sé, para algo. Y ya, porque en realidad sí me quería comprar cosas. Les voy a decir la verdad. Muchas cosas. Todo lo que vi. Vi la tetera. Vi vasos. Vi termos. Pero eran caros. Y dije, son cosas que nada más las quiero de capricho. Y no las voy a usar. ¿Para qué me lo compro? Entonces, para quitarme el ansia. Pues me compré algo baratito. Me compré este platito. Pero sí fui buscando esta tazota de Hello Kitty. Que esta sí está carita. Esta la encontré en Walmart. Y había dos. Y dije, ay, sí está. Entonces, pues me traje una. Porque cuestan 200. 229 creo cada una. La verdad, se me hizo cara. Pero está grande. No es una tacita. Es una tazota. Es una tazota grande. Entonces, a mí se me antoja. ¿Saben para qué? Como para maceta. O sea, como que yo siento que aquí quedará bien que pongas una macetita. Tengo aquí una bolita verde. A ver cómo se ve. Deberían sacar macetitas. ¿Verdad? ¿Cómo ven? Miren qué bonito se ve. Entonces, pues yo creo que sí la voy a usar. Pero como macetita. No la voy a usar como taza. Y yo de este estilo de tazas de Hello Kitty ya tengo. Pero original. Y las originales son chiquitas. Son como así. O sea, que es como esto. Y les iba a traer una para que vieran. Y no sé por qué no la subí. No sé por qué no está aquí. Pero según yo ya la había agarrado para enseñárselas. Y ya no se las enseñé. Pero bueno, pues ahí está la tacita. Luego otro día igual ya tiene un buen. Encontré los platos de pizza de Hello Kitty. Nada más me compré dos. Porque la vez pasada compré tres. Y se me rompieron dos. Y pues me quedé nada más con uno. Y dije, pues ya me compro los otros dos para que otra vez sean tres. Uno para cada quien de la casa. De estos sí había muchos, muchos. Estos los encontré adentro de Walmart. Estos no estaban en prichos. Estaban adentro de Walmart. No me acuerdo si me costaron 22 o me costaron más. Y bueno, este sí me lo compré porque este diseño me gustó mucho. Y bueno, pues yo a veces me ando llevando agüita aquí. Y miren, está súper chulo. Este diseño me encantó. La vez pasada les mostré el plato. Y pues ahora aquí les muestro el vaso. Que tengo varios, pero casi todos, todos los vasos de estos que he tenido. Que he tenido muchos, como 25 o 30 de estos, los he regalado casi todos. Bueno, y por otro lado me compré estas toallitas para la cocina de gatito. Porque me encantan los gatitos. Miren qué bonitos. Pues siempre es cute tener cosas bonitas en la cocina. Sí o no. Fui a Waldo's. Y me encontré con estos portretratos que me encantaron. Miren qué bonitos están. Y son de hojitas. Y dije, ay qué bonitos. Qué bonito el color. Qué bonito todo. Lo malo es que no se pueden colgar. Son para que los pongas acá. Pero pues le puedes comprar una hoja de parra y ya los cuelgas. Que yo creo que es lo que yo voy a hacer. Y pues me gustaron mucho y me compré dos. Andaba yo comprando cosas para el hogar. Y me encontré que sacaron extensiones, enchufes, clavijas, adaptadores de color rosa, de color menta y de color morado creo. Entonces se los recomiendo. Yo nada más traje este adaptador color rosa. Pero la verdad sí me quería traer también la extensión y me quería traer el multicontacto. Y me quería traer todo lo que era de color rosa. Pero pues yo iba por otras cosas. Miren qué bonito es rosa. Qué bonito que están sacando cosas así, ¿no? Para que tengas en tu casa. Así de color rosita y así. Bueno y ya para terminar les quiero enseñar que mi mamá me regaló una pijama de Hello Kitty. La verdad me gustó mucho. Es una pijamita que creo que compré en un mercadito. Pero me encantó porque es de fresa. Me encantó la pijama porque es una playerita ligera. Así de manga corta, miren. Y viene con su pantalón. Yo no sé. Me imagino que le compré en un mercadito. ¿Por qué no? Pero miren el diseño. Está bien hechecito. Miren. O sea, para ser de mercadito. Está súper bien hechecito. Y viene con su pantaloncito. Y además viene con el short. O sea, por si tienes mucho calor, viene con un short. O sea, son tres piezas. Está súper, súper bien. Me encantó. Y pues eso fue todo en el video de hoy. Te doy las gracias por haberme acompañado en este video. Muchísimas gracias de todo corazón. Les dejo besos, abrazos, apapachos. Quiero besos, abrazos. Gracias. Bye, bye. Chau.